Oh Mesías ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo y tu pueblo te llama, ven, 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 ven Oh Mesías ven, que tu pueblo, tu pueblo te espera, ven, 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 ven Oh Mesías ven, que tu pueblo, tu pueblo te espera, te espera Hoy yo veré la profecía a cumplirse, yo veré la profecía a cumplirse, lo que has prometido Cumplirás, 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 tú vienes, te espero, te espero, te espero, amado Todo ojo le verá, todo ante él se humillará, la creación pidiendo está que entre el rey, que entre el rey, que todo ojo le verá Todo ante él se humillará, la creación pidiendo está que entre el rey, que entre el rey, que todo ojo le verá Todo ante él se humillará, la creación pidiendo está que entre el rey, que todo ojo le verá Todo ante él se humillará, la creación pidiendo está que entre el rey, que entre el rey, que todo ojo le verá Todo ante él se humillará, aquellos que están desesperados por verle, dime, ven, 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 ven Y ojo le ve más, que todo pode, tefoca, những versátil lo verá Todo ante él se humillará, pues te verdad, semilante y semilante la creación pidiendo está que entre el rey, que todo ojo le permiso Es tú, dalo así como music, para otro y cose Rigmini si entera,ầy el rey, que todo ojo le verá Todo ante él se humillará, semilante a sentado,느�solem feliz que entró a su corazón, ese cumpleo le fijará Todo ante él se humillará, si el rey, que todo ojo le verá Mesías ven que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera y ven, 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 mesías ven que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y todo ojo le verá, todo ante él se humillará, la creación pidiendo que entre, que entre, que entre. Y todo ojo le verá, todo ante él se humillará, la creación pidiendo que entre el rey, que entre el rey, que entre el rey. Ven y entra rey, entra, entra, o abran puertas, que ahí viene el rey de gloria, que ahí viene el rey de gloria. Él viene y no ha perdido una batalla, nadie le ha ganado, nadie le ha ganado, nadie le ganará. Él viene con poder y gloria, Él viene vestido en gloria y majestad, en victoria, en victoria. Él viene el rey, que en victoria. Venga, entra aquí, que quiero verte, que quiero verte, que quiero verte. Venga, entra aquí, que quiero verte, que quiero verte. Ven y entra aquí, que quiero verte Te estoy cediendo Nunca había tanto deseo en mí De ver tu rostro como ahora Cuánto deseo y hombre hay en mí De ver tu rostro poderoso Dios Cuánta belleza, cuánta hermosura Hay en ti Cuánta santidad, tan majestuoso Eres tú Yo te llamo Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espero Tu pueblo Ven, ven, ven Mesías, ven Te espero Hoy yo te espero Tu pueblo te espera Yo te estoy esperando Ven y entra, ven y entra, ven y entra Que te estoy esperando Ven y entra, ven y entra, ven y entra Tú has vencido, tú has vencido Tú has vencido Ven, llena, ven Descanta, ven Llega, llena, llena Ay, me está bien y le querido Porque cuando le entra Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia Ven, 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 ven Ven, ven, ven Decías, ven Que tu pueblo Te espero Tu pueblo te espero Ven, ven, ven Y ven Decías, ven Que tu pueblo Mi templo He preparado Mi lámpara Incendía Mi corazón Está viviendo Por el que vino Por el que vino Y que vendrá Aleluya Cuánto lo están esperando Cuántos están sedientos Por verlo Él está aquí Él está aquí Aquí hay una generación Que lo desea Aquí hay una generación Que da todo Por verlo Por tener tanta santidad Cerca Hola, hola Saludos Espero que todos Se encuentren muy bien Y pasaba por aquí Para hacerles una invitación A que se conecten El día de mañana A las cinco y media De la tarde Hora de México Estaré haciendo Una transmisión Donde me harán Una entrevista En canal de televisión Cristiano Desde Perú El canal Cuarenta y siete Impacto TV Ahí estaré Junto con el pastor Sergio González Compartiendo un poco Sobre mi vida Y mis proyectos Musicales Sé que va a ser De mucha bendición Para tu vida Ahí te espero Que Dios te bendiga Mucho Bye Averly Morillo En Lima Hey amigos de Perú Dios les bendiga Les saluda su hermano Y amiga Averly Morillo El sábado Diez de agosto En el auditorio Revival Lima El día diez En Lima Entradas a la venta En joinas.com Averly Morillo En Lima Pues Hola, hola Buenas tardes Mucho calor No sabría decirte A qué grado Pero sí Mucho calor Mucho calorcito Y gracias a Dios También por las noches Llueve Mucho calor En el día Y lluvia En las noches Con Dani Hemos tenido Una entrevista En otro canal Hacía un tiempito Atrás Pero ahora estamos aquí En casa Nosotros también Hemos regresado Después de mucho tiempo En nuestra casa En Canal 47 Impacto Visión Y bueno Estar pues de regreso Y bueno Igual nuevamente En una entrevista más Sé que hay novedades Hay muchas cosas Que vamos a conversar El día de hoy Entonces no se Desconecten Compartan Porque este video Se va a grabar También nuestras redes También lo vamos a subir En el YouTube Y pues ahí pueden volverlo a ver De inicio a fin En la entrevista Y pues disfrutemos Este tiempo muy especial Pues apoyando En esta secuencia Bueno Ahorita no es el talento De nacional de Perú Sino un talento Nacional mexicano De verdad que Dani Pues de verdad Pues eres de mucha bendición Para todos los que te conocen Y sé que Pues las personas Que van a Van a escuchar Y van a Van a escuchar tu música Pues sé que No este Va a ser de De no De mucha bendición Que ellos compartan Porque de De todo esto De la canción Que tú tienes No hay algo importante Y eso es lo que vamos a hablar Entonces Para aquellos que recién Van a conocer Vamos a hablar un poco De con Dani Dani Hablamos un poco más ¿No? Este ¿Cómo ¿Cómo te Te apasionó la música? ¿No? ¿Cómo ¿Cómo fueron Las primeras La primera vez Que empezaste a cantar? Yo soy Hija de pastores Soy de cuna cristiana Mi papá Siempre le gustaba Mucho Cantar Alabanzas Cánticos para Dios Con un ignario Que se llamaba En ese entonces Hignos de gloria Y triunfo Y entonces Mis primeras lecturas De cuando yo tenía 6, 7 años Eran esos Hignos Esas alabanzas Y mi papá Me inculcó A cantar Adoración A Dios Por medio De esas letras Que venían En ese ignario Y mi papá Y mi papá Se dio cuenta De que yo tenía El talento De cantar Y fue que Él me fue Inculcando Me fue preparando Para ministrar Alabanza En los servicios Que hacíamos En los cultos Que hacíamos En la iglesia ¿Te acuerdas Cuáles Te acuerdas Cuáles fueron Las primeras Las primeras Bueno Las primeras Canciones Que empezaste Tú a cantar ¿Te acuerdas? El que me gustaba Mucho Era en el monte Calvario Y a Dios Sea la gloria Me gustaba Mucho cantarla Ok Bueno Todas las personas Que bueno Que nacen En un hogar Cristiano Todas aquellas Personas Que pues Nacen Con esa Con esa Pasión Con esas Ganas De cantar ¿No? Y de adorar ¿No? Sobre todo Adorarle A nuestro Dios ¿No? Es 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 muy especial ¿No? Porque las personas Pues tienen Ese talento Que Dios Les ha dado ¿No? Y para ti Para ti ¿Qué ha sido Lo difícil ¿No? Este Cuando empezaste A cantar ¿Cuál ha sido Lo difícil Digamos Bueno Desde que empezaste La verdad Si te confieso Algo Yo Era una niña Muy tímida Y mi papá Prácticamente Me obligaba Y yo Cuando cantaba Me ponía nerviosa Me alejaba El micrófono Temblaba Entonces Eso Era la parte Más difícil Para mí Porque No era segura De mí misma En la manera En como cantaba Me sentía yo Muy vulnerable Esa era la parte Que más me costó De hecho Estuve trabajando Eso Por mucho tiempo Más Pasaban los años Y yo todavía Seguía Muy Insegura De hecho Yo me sentía Más segura Cantando Sola Que frente a muchas personas Y gracias a las redes sociales Fue que yo comencé A grabarme En mi habitación Cantando Y así fue como yo Me fui soltando Poco a poco En el aspecto De cantar Bueno Vamos a hacer una pausa Vamos a ir con una canción Un cover Sí Justo De De Dani Sí Antes de ir con el tema Bueno Su composición Este Propia Vamos a ir con Con un cover Sí Este Justamente Vamos a hablar un poco De ello Porque escogiste esta canción Vamos a ir con Marcela Gándara Pero con el cantado Por Dani Sí Este Esta canción Es una aventura Entonces vamos con esta canción Sin cover Sí Este Es una aventura Sí Este De Marcela Gándara Cantada por Dani Entonces estamos aquí En Canal 47 Conectados Pues hasta No estamos ahí Llegando hasta México Un saludo para todos Nuestros amigos Hermanos de México Entonces vamos Adelante estudio Vamos con este cover Y regresamos más aquí En tu programa The Rescue of Life Es una aventura Conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura Estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura Cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura Cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás aquí Es una aventura Es una aventura Cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú Solo tú Si tú conmigo vas Nadiepan No hay nada imposible Hoy en día No hay nada imposible Hoy en día Estoy escuchando un cover De Marcela Gándara Bueno, con una hermosa voz Que viene de Dani Noemí Vásquez desde México Dani, háblanos un poco Cómo ha sido así Tu encuentro con Dios Es decir, muchas veces las personas a veces pensamos porque nacen en un hogar cristiano Ya pues todo es color de rosa, todo es bueno Y a veces no pensamos que a veces dentro de ese vivir en un hogar cristiano Hay cosas y que en esas cosas que uno pasa uno tiene algo especial con Dios Cuéntanos algo que digamos que tú has tenido ese encuentro con Dios De alguna manera con respecto a mi fe en Dios Yo venía viendo cosas, milagros de parte de Dios por medio de mi familia Mis papás al ser totalmente dependientes de Dios vivían por fe Teníamos un negocio y ya sabes que cuando uno emprende a veces hay, a veces no hay Entonces yo miré muchas veces como literalmente Dios nos suplía ya sea en lo económico, en enfermedad Siempre miraba un milagro de parte de Dios, pero yo no había pasado una experiencia propia O sea, yo lo miraba que Dios le suplía a mi papá, que Dios donaba a mi papá Pero hubo un momento en el que yo tenía que también pasar mi proceso para yo ver de manera personal los milagros de Dios Y fue que a los 14 años yo me enfermé Comencé a tener unos síntomas que no eran nada normales para mi edad Y yo conforme pasaba el tiempo me ponía cada vez más y más enferma Me llevaron al doctor y fue que en los estudios que realizaron se percataron de que yo ya tenía cáncer en la sangre Que tenía leucemia, que ya mi hígado estaba muy dañado, mis riñones, mi corazón ya estaba Todo mi cuerpo ya estaba siendo invadido por la enfermedad Y cuando escuchamos esa palabra de enfermedad, ese diagnóstico Al principio nos dio miedo, pero pues ya nosotros habíamos visto grandes milagros de parte de Dios en nuestras vidas Y fue que yo entendí que mi dependencia total estaba con Dios Si yo quería vivir, si yo quería ver un milagro de parte de Dios en mi vida Yo tenía que buscar por cuenta propia, en oración, en ayuno, en relación con Dios Para que yo sobreviviera a esa enfermedad Porque yo a esa edad yo no pensaba en la muerte Yo pues como una niña adolescente pues yo pensaba cosas a futuro Nunca pensé en el que ya en ese instante yo tenía que morir por una enfermedad tan grave Que hasta hoy en día no tiene cura Y me aferré a las promesas de Dios Porque también Él me había dado promesas de que Él usaría mi vida Que me llevaría a las naciones De que yo daría testimonio de su poder Pero no me había percatado que tenía que haber pasado ese proceso de enfermedad Y fue que en un evento de jóvenes a mí me invitaron Y ya cuando ya estaba yo súper enferma, desahuciada, en las peores condiciones de salud Yo le dije a Dios, Dios muéstrame tu gloria, me aferro a tus promesas Yo estaba hasta el fondo de la iglesia Le dije al Señor voy a dar mi paso de fe Y cuando yo esté en ese altar Señor Yo quiero que puedan ver tu poder por medio de mi vida Porque muchas personas ya estaban esperando a que yo muriera Pero yo como pude con las pocas fuerzas que tenía Di mis pasos de fe, me acerqué al altar con mucho dolor Recuerdo que me dolía todo, estaba yo muy enferma Como pude me arrodillé ante el Señor Y le di las gracias a Dios porque había yo visto su poder, su gloria, su majestad En medio de las situaciones que pasó mi familia En medio de la situación que yo estaba pasando Y le decía yo a Dios, muestra tu gloria Señor Y te pido que me perdones y me restaures Cuando le dije al Señor, perdóname, restáurame, muéstrame tu gloria Me aferro a tus promesas Comienzo a sentir una fuerza sobrenatural Comienzo a sentir el amor de Dios Comienzo a sentir el amor del Padre hacia mí Que se convirtió en una fuerza que a mí que me había costado Rendirme, arrodillarme en ese altar Me puse de pie, comencé a saltar A sentir la presencia de Dios fuertemente Y a partir de ese momento fue que Yo quedé libre de esa enfermedad Ya no hubo más dolor Ya no hubo más molestias Me llevaron al médico Estaba, mi hígado estaba completamente sano Mis riñones también Mi sangre estaba limpia Y fue que a partir de ese momento Yo le di gracias a Dios Y le dije al Señor que yo entregaba mi vida Por completo mis dones y mis talentos a Él Y aquí estamos para la gloria de Dios Contándoles este testimonio Y compartiendo parte de los dones y talentos Que Dios me ha entregado a mí Para bendición de muchas personas De muy tremenda, ¿no? Este, de verdad, este Muy tremendo lo que es Este testimonio Y el milagro, ¿no? Poderoso que Dios ha hecho, ¿no? Pues estabas a punto de morir Y bueno, Dios hizo la obra Ese milagro, ¿no? Porque Él tiene un propósito contigo Y así es Entonces, a ti mi hermano Mi amigo que nos escuchas Quizás también te desahuciaron Quizás hay algo Quizás muy difícil Que estás pasando dentro de tu matrimonio No lo sé Pero déjame decirte Que Dios tiene la última palabra Que tu confianza tiene que estar puesta en Él Así como hizo el milagro con Dani Pues lo puede hacer contigo, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece, Dani? Si vamos con un tema propio tuyo Y justo vamos a hablar de ese tema Sí, pues el tema Mi Fuerza ¿No? Es que, pues, es tu primero Como una de tus primeras canciones Sí, también el videoclip Que está muy bonito Entonces, les invito que entren a la plataforma De Dani y Noemí Vázquez Entonces, entran a su cuenta El YouTube Sí, dale like Regístrate Activa la campanita, ¿sí? Y pues, para que puedas También, ¿no? Este Estar conectado De lo nuevo que viene Entonces, de eso vamos a hablar En el siguiente bloque Entonces, vamos con estudio Sí, David, sí te envié Ahí está A ver, vamos a pasarle de nuevo a David Ya, a ver Creo que Vamos a pasar Y ahora sí Bueno, ese es el video que vamos a mostrarles ahorita El videoclip De Dani Noemí Vázquez Desde México Y el tema titulado Mi Fuerza Entonces, vamos Con mi fuerza Desde México Para las naciones Adelante estudio ¡Gracias por ver! Mientras haya vida sé que hay Un espacio para los milagros Y aunque no lo puedas ver Lo puedes sentir Él es la fuerza que te hace ver Que de la noche va a amanecer Cuando la fe crece dentro de mí Lo puedo sentir Mi Dios en ti está Mi esperanza Mi Dios en ti está Mi fortaleza Mi Dios en ti está Mi confianza Mi fuerza Mi ayuda Mi libertador Soberano y sublime Cuán hermoso amor Toda rodilla se inclina Ante el gran yo soy Mi fuerza Mi ayuda Mi libertador Mientras haya vida sé que hay Un espacio para los milagros Y aunque no lo puedas ver Lo puedes sentir Mi Dios en ti está Mi esperanza Mi Dios en ti está Mi fortaleza Mi Dios en ti está Mi confianza Mi fuerza Mi fuerza Mi ayuda Mi libertador Mi libertador Soberano y sublime Cuán hermoso amor Toda rodilla se inclina Ante el gran yo soy Mi fuerza Mi fuerza Mi ayuda Mi libertador Mi libertador Soberano y sublime Cuán hermoso amor Toda rodilla se inclina Ante el gran yo soy Toda rodilla se inclina En sumo Toda rodilla se filma Plata 체 residual Tede El gran yo soy Toda rodilla se inclina Die Una hermosa canción, con Dani y Noemí Vázquez Precioso, de verdad, el paisaje Juntamente con las letras de la canción, de verdad Entonces, comparte a todos tus amistades, amigos Para que puedan ver este hermoso videoclip Bueno, cuéntanos un poco, Dani Cómo nació esta canción y dónde lo grabaron Esta canción fue una de las más importantes para mí Porque me inspiré en lo que fue el proceso de sanidad Lo que les comentaba, en el momento en el que yo estaba desahuciada Y en el momento en el que yo me arrodillé en ese altar Donde recibí mi sanidad y estaba sin fuerzas Y vino esa fuerza de búfalo sobre mí Esa fuerza sobrenatural Es cuando yo comenzaba a recordar Y le daba gracias a Dios Y yo le comienzo a decir a Dios que Él es mi fuerza Que Él es mi ayuda Y en ese momento yo también estaba pasando En una situación de que yo le estaba pidiendo a Dios Que me abriera puertas a mí Para yo poder contarle al mundo El poder de Dios sobre mi vida El milagro que había hecho en mi vida Y recuerdo que estábamos en pandemia Y todas las iglesias estaban cerradas Y no había oportunidad de poder llevar mi testimonio a más personas Quizás directamente, personalmente Entonces yo lo que hice fue Comencé a transmitir en redes sociales Y fue ahí que un productor de Estados Unidos Me dio la oportunidad de poder producir esta canción Y recuerdo de que Él me dijo Pídele a Dios de que te dé las palabras correctas Porque es de parte de Él que se te quiere dar a ti este apoyo Y recuerdo que estaba yo orando y pidiéndole a Dios Mientras recordaba ese momento de sanidad Mientras le daba yo gracias a Dios Y le decía yo a Dios Dios dame las palabras correctas Porque siento que esta es mi oportunidad Porque era mi primer canción Mi fuerza es mi primer canción Y yo sé que como músicos Como salmistas cristianos A veces tienes que pasar mucho tiempo Lanzar muchas canciones Para que se te abran las puertas Y yo le decía a Dios Dame las palabras correctas Y Él me decía Mi fuerza, mi ayuda, mi libertador En oración me lo decía a Dios Y yo le dije a Dios Ok, Señor Van a ir esas palabras Que Tú me has dicho en esta alabanza Y fue que yo se lo mostré al productor Y Él me dijo Ok, Dani, mira Ponlo en oración Porque cuando tú me mandaste Esta alabanza, esta canción Se me venía a mí a la mente La guitarra de Daniel Fraire Las percusiones de Roberto Serrano Ellos son músicos de Marcela Gándara Justo son músicos de Marcela Gándara Y me dijo Él Ponlo en oración Y ya te doy a ti la respuesta De lo que ellos me digan Y para la gloria de Dios Recibimos mensajes de ellos Y en mi primer canción Ellos fueron los que me apoyaron Me escucharon Les gustó la letra Les gustó la interpretación Y más a eso Se sumó también La orquesta cristiana de Boston Y estoy muy contenta Muy agradecida con Dios Porque de esta canción Se me abrieron muchas puertas No solamente Se ha escuchado En estaciones de radio Y medios cristianos Sino también en medios seculares O sea, personas que no han Escuchado quizás O la palabra de Dios Directamente de una iglesia Por pena o por vergüenza De no entrar a una Quizás en el trabajo Escuchando música Que no es cristiana Estuvo ahí la oportunidad Y el mensaje De llevar esta canción A ellos Y estoy muy contenta Por lo que Dios Está haciendo conmigo Así es Dios siempre nos Nos sorprende En lo que él va haciendo Un saludo para Katy Un saludo también Para Luciano Trigoso Para sus papás Los pastores Un saludo para Alexander Bueno, a todos nuestros hermanos Amigos de la Oroya también Bueno, Dani En esta última parte Háblanos un poco De lo nuevo Cuando ya tenemos La nueva canción Tú ya Háblanos un poco De tus redes sociales Donde te pueden encontrar Y pues si por ahí Algunas presentaciones Que puedas tener Bueno, compártanos Un poco más De lo nuevo Sí, después de Esta canción De mi fuerza Lancé un feed Con un amigo Que se llama Juan Que es de Colombia Su proyecto Se llama Poesía Viva Si quieren escuchar También este feed Se llama Florece Lo encuentran En todas las plataformas Digitales Como Florece Feet Dani Noemí Y Poesía Viva Y también En YouTube Encuentran Otro lanzamiento Que acabo de hacer Que se llama Emanuel Esa lo trabajé Con un productor De Nicaragua Espero que igual Sea de bendición Para ustedes Y gracias a Dios Ya entré Hace como dos semanas Al estudio A grabar otra canción Que se llama Tu amor Esa la hice Con el apoyo De grandes músicos Y el productor Es Ariel García Él es el productor De Juan Carlos Alvarado Y también algunos músicos De él Van a estar Ahí participando Que se llama Julio Él es guitarrista De Álvaro López Él también Colaboró Junto conmigo Así de que Si quieren saber Cuál es el resultado De mi próximo Lanzamiento musical Que se llama Tu amor Estén pendiente De mis redes sociales Me encuentran Como Dani Noemí Vázquez Así me encuentran En todos lados ¿Cómo Me puedes mandar Para poder A ver El feed Que haces Con ¿Cómo se llama? Florece A ver A ver Cuentía Viva Y Dani Noemí Vázquez A ver Vamos a A poner A ver Seguimos saludando A todos nuestros amigos Que se conectan Este Si En las redes sociales Este Este feed Si Ajá Dime ¿Cómo se llama? Con el que haces el feed Poesía Viva Y ahora Para así Encuentrarle Encuentrarle En el En el YouTube Ya Ajá Si Acá Acá está Es este Si Lo tenemos Lo vamos a Programar ahorita Para poder Despedir esto Pero si Este Ya Ok Ya Entonces Si ya sabe Entonces Pueden conseguir ¿No? También El feed Con Dani Luis Vázquez Si Esta canción Florece Si Y también Pues lo nuevo Que ya va a lanzar También Este Dani Entren a todas Sus redes sociales A todas Sus plataformas Si Y pues Siganla Compartan Este Bueno Hay muchas cosas Más que Dani hace O sea O sea También Este Ella Está Participando Bueno En República Comunicana Con nuestro amigo Nuestro hermano Daniel Si Martínez Si Este De verdad Bueno Vamos a Vamos a poder Conversar Con Dani Vamos a tener Una pequeña Por acá No sé Vamos De repente Vamos a tener Una secuencia A ver si Si Dani De repente Por ahí Tiene los tiempos Porque si me ha gustado Todo lo que haces Hay mucho talento En ti Dani Y Quiero Quiero Culminar Esta entrevista Y también Antes de mandar El video Que vamos En continuación Con el feed Que Con nuestro hermano De Colombia Un mensaje Para todos Los jóvenes Que están Empezando En la música Cristiana Que están Ahí Pues Con las ganas De grabar Su primera canción Un mensaje Para todos Esos nuevos Talentos Pues Yo les invito A que den Su paso De fe Quizás Humanamente Ellos piensen O digan Que no son Quizás Los guitarristas Perfectos Los cantantes Perfectos Pero Conforme Tú vayas Avanzando Y tú vayas Haciendo Lo que Dios ha puesto En tu corazón Hacer Dios va a poner Los recursos Dios va a poner Los medios Para que tú Mejores Para que Muchas personas Puedan ser Bendecidas Por medio Del talento Que Dios Ha puesto En ti Yo sé Que a veces Uno no lo hace Por miedo Por temor Yo como al principio Les contaba Yo antes Era una Chica Bastante Tímida De hecho Luché Por mucho tiempo Con eso Yo antes Era una persona Que no quería Llamar la atención No quería No quería que Nadie Me viera Pero a veces Esos pensamientos No vienen De parte De Dios Porque Dios sabe Que para que Tú seas de bendición Para otras personas A veces Tienes que estar En contacto Con muchas personas Más Y todas Las puertas Que se te Abran Todas las oportunidades Que Dios Te dé Tú las debes De aprovechar Y pedirle a Dios Dirección Y Él se va a encargar De absolutamente Todo lo demás Yo como testimonio Te puedo contar De que Gracias a Dios Se me han abierto Muchas puertas De hecho En este feed Que grabé Es mi primer feed La verdad Lo hice Con mucho Temor Porque Lo grabé Con mucho temor También Porque Estaba pasando Por un proceso De enfermedad Estaba yo Pasando por una infección En los oídos Pero ahora Para la gloria De Dios Ya me sanó Igual Una ocasión Fui al médico Y ya no me encontraron Absolutamente Nada Y ese es otro Testimonio De sanidad Yo tengo Muchos testimonios De sanidad Y cuando Lo escucho El resultado Me gustó Porque Es un mensaje Que nos lleva Justamente A eso A A creer En nosotros A Que quizás Nosotros nos sentimos Como una florecita Chiquitita Pero Dios nos invita A florecer Por medio De la alabanza Por medio De la Adoración Y para la gloria De Dios Este feed Ya está Nominado Unas premiaciones En Colombia Como el mejor Feed del año Nunca me imaginé Que Dios Me iba a abrir Esta puerta Así de que Yo les invito A que aunque Vean quizás Las circunstancias Difíciles Como yo quizás Lo pasé Al momento De grabar Esa canción Estaba pasando Por un proceso De enfermedad Que como músico Ustedes saben Los oídos Es fundamental Para nosotros Pero aún así Dios me dio La victoria Dios me dio La fuerza Prácticamente Fue por gracia De Dios Que yo pude Grabar esa canción Y ahora Para la honra De nuestro Señor Jesucristo Ha sido de bendición Para muchas Personas Y por eso Ya ahorita Está en una categoría De nominación Musical Y así que Les invito A seguirme En mis redes sociales Y estar pendiente De toda mi música Bueno Dani Tuvía no nos despedimos Bueno No sé qué pasó Con Erika No llega Bueno Entonces hasta que Llega Erika Tenemos tiempo todavía Vamos a sacarnos Un poco más Y te pido Que te quedes Con nosotros Entonces vamos a aprovechar Hasta que llegue Erika En la secuencia De salud Todavía no llega Entonces vamos Con el tema Florece Este feed Que también está En nominación Y regresamos Con Dani y Noemí Con una faceta Ya que estamos Todavía con el tiempo Para hablar un poco Entonces Sigan Compartiendo Sigan entrando Ahí a las redes sociales Para que puedan Saber un poco más De Dani Noemí Vázquez Desde México Que es una joven Pues salmista Apasionada Por las cosas de Dios Y de verdad Tiene mucho testimonio De verdad Y podemos ver Cómo Dios Se glorifica en ello Amén Entonces vamos Con este feed Con el tema Florece Y regresamos Más aquí En su programa Darresco Vlais En canal 47 Impacto Visión Y regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos Gracias por ver el video. Al que es santo, al que es digno, se ha exaltado el Cordero de Dios. Que a la muerte derrotó. Y mientras le cantamos, su gloria nos restaura. En este nuevo tiempo, Él nos hace florecer. Adoremos a Jesús, porque Él es el sol de justicia. Exaltemos a aquel que vive para siempre. Adoremos a Jesús, porque Él es el sol de justicia. Adoremos a Jesús, porque Él es el sol de justicia. Adoremos a Jesús, porque Él es el sol. Adoremos a Jesús, porque Él es el sol. Adoremos a Jesús, porque Él es el sol. Adoremos a Jesús. Adoremos a Jesús. Adoremos a Jesús. Bueno, Dani, bueno, vamos a poner algo, una faceta que quizás en los que están empezando a conocerte. Sí, vamos a ponerlo, sí, a ver si estudio en cabina lo ponen, sí, este, Érica ya me acordé, no va a llegar porque tiene una campaña evangelística con su iglesia. Entonces, ya mañana estaremos con ella hablando de salud, entonces con Érica, sí, hoy día tiene una campaña y un saludo a todos los hermanos de la iglesia templo, sí. Bueno, entonces vamos, David, con esto de Dani y Noemí Vázquez, sí, entonces vamos y vamos a hablar un poco porque también no solamente tiene el talento para cantar, Dani tiene muchas facetas que ustedes lo van a ver y pues de verdad, pues tiene de verdad muy buena en lo que hace. Entonces, vamos adelante, estudios, sí, y regresamos y vamos a preguntarle a Dani, pues cómo nació eso también, amén. Entonces, vamos, adelante. Ya, entonces, mientras estén, estudios, dice que en un momento, Dani, háblanos un poco sobre, si en México hay apoyo al talento nacional de la música cristiana, háblanos un poco mientras van programando, háblanos un poco, el apoyo es poco, el apoyo, compártanos. Aló, hola, escuchaste Dani, no se te escucha, hola, hola, Dani, ¿me escuchas? A ver, vamos a mandar y regresamos, sí, Dani, creo que no nos escucha, a ver, adelante, estudio. David, el juego bíblico. Hola, soy Dani Noemí Vázquez, bienvenidos al segmento Alegres con Dios. Tenemos en el video de hoy, ¿Quién soy? La respuesta es Moisés. ¿Quién soy? Fui profetiza y juez de Israel, envié a Barak a luchar contra Císara. La respuesta es Débora. Siguiente pregunta. ¿Quién soy? Le regalé una túnica de colores a mi hijo preferido. Muy bien, la respuesta es Jacob. ¿Quién soy? Una canasta se convirtió en una pequeña barca para mí. Muy bien, la respuesta es Moisés. Siguiente pregunta. ¿Quién soy? Siendo judía, fui reina de Persia y salvé a mi pueblo de su destrucción. Claro que sí, la respuesta es Esther. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver mi video. Espero que hayas aprendido. Ahora sí, este... Ahora sí, no sé si nos escuchas, Dani. ¿Sí estás ahí? Hola. Hola, Dani. Hola, Dani, ¿nos escuchas? Hola, hola. Hola. Dani, ¿nos escuchas? Ya. Ahora sí, ahora sí, ya. Este, háblanos un poco sobre esto, así, este, ¿cómo surgió esta, digamos, porque también está en tus redes sociales, en el YouTube, ¿sí? Este, de verdad, pues es muy educativo, ¿no? Y háblanos un poco, ¿cómo empezó? Y de verdad, este, te gusta mucho hacer la, digamos, este trabajo, ¿no? Bueno, que te gusta hacer también, o sea, porque veo que hay mucho talento en ello, también para poder hacer también, que hay que, hay que también editarlo, hay que hacer muchas cosas. Sí, pues mira, todo comenzó porque a mí me hicieron una entrevista con el hermano Fer, él es de Radio Juego Espiritual, yo le presenté a él mi testimonio, mi canción, mi fuerza, y él me dijo, fíjate, Dani, que quisiera yo apoyarte con el hermano Daniel Martínez, dice. Fíjate, mencionarle que te haga una entrevista en su programa, y yo le dije que sí, y gracias a Dios tuve la oportunidad de que él me entrevistara, que el hermano Daniel me entrevistara, y después que terminamos la entrevista, me dijo, me dijo, me dijo, fíjate, Dani, que siento de parte de Dios darte un segmento, dice, darte un espacio en el programa, me dijo, pídele a Dios de que te diga a ti como qué contenido podrías tú hacer. Y comencé yo a ver el programa completo, y me percaté de que había una sección que faltaba ahí, algo que fuera para los niños, para los papás y para los abuelos, o sea, algo que fuera, algo que reuniera a toda la familia a participar. Y me acordé de los momentos y de los juegos que nos hacían en la escuelita dominical. Y ya fue que se me ocurrió el nombre, dije, ¿cómo será que le podemos poner? No, pues, alegres con Dios, porque es un momento en el que todos están sonriendo, participando. Y ya fue que le pedí también a Dios de que me diera la habilidad de poder editar los videos, de poder colocar los dibujos, las letras, y aunque se mire muy todo elaborado ahí, como que quizás yo lo hago con unos superprogramas o con una supercomputadora, o sea, yo todo eso lo hago y lo edito con un celular Android, un celular básico de Android con unas aplicaciones gratis que hay en la Play Store. Y ya por gracia de Dios ahí está presentado todo. No, sí, sí, de verdad, está muy precioso. Un saludo para Gabrielito Matos, que siempre nos ha seguido desde que estuvimos en Radio Universitaria, bueno, en los diferentes medios que hemos pasado, sí, también un saludo para él, también un saludo para Angélica, un saludo para Loida. Bueno, de aquí le mandamos a Erika, felicitaciones, Erika, sí, de verdad, que yo sé que estás en tu campaña médica, sí, de verdad, por eso yo decía, porque él se está demorando mucho, pero igual, pues las cosas pasan por algo, nos vamos a quedar hasta el final del programa con Dani. Bueno, Dani, bueno, que te quiero hacer en vivo esto, ya, no estaba planeado tampoco, porque todo está en vivo, queremos invitarte para que seas parte de la pequeña secuencia igual, que puedas decirme, sí, está bien, tenemos sábados y domingos el programa, entonces de repente hay una pequeña secuencia ahí contigo, sí, entonces ahí te lo dejo, entonces ya conversamos en interno, pero antes de eso todavía tenemos tiempo, Dani, más o menos hasta cuándo estás proyectando ya tener el disco completo o el EP, digamos, para las personas que digan que es EP, EP es un disco que tiene de 5, bueno, de 6 para abajo ya es un EP, pero de 7 para arriba, 8 ya es un disco, entonces, ¿ya tienes un EP o ya tienes ya todavía, digamos, que quieres sacar un disco completo? Cuéntanos un poco para aquellos que recién se están conectando. Sí, después de que lance la canción que acabo de ir a grabar justo estas semanas atrás, voy a lanzar otras dos canciones que igual la estoy trabajando, ya gracias a Dios, igual son inspiración de parte de Dios que me las ha regalado. Y sí, primero Dios, este, pienso seguir lanzando canciones continuamente, ya que pues gracias a Dios ya este año, estos meses que llevamos, ya se pudo lanzar el feat que se llama Florece, también la canción que se llama Emanuel y Próximamente Tu Amor y de ahí vienen otras canciones más. Las voy a ir lanzando sencillo por sencillo, pero sí, primero Dios, ya vamos a ir armando el EP. Esa canción, Emanuel, ¿lo encontramos también en tu plataforma? Sí, en YouTube, es M-E-N Manuel. A ver, ahorita lo vamos a programar con el tiempo, a ver, mientras vamos buscando. Háblanos un poco sobre, he visto que también tienes, estás nominada también ahí en México. En los premios Monster Music. Sí, ajá, sí, háblanos un poco de eso, este, veo que has sido seleccionada también ahí. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Pues igual esa fue otra puerta que se me abrió, este, recuerdo que estaba yo en Instagram, estaba yo recibiendo mensajes, estaba checando los mensajes y vi un mensaje de parte del equipo de los premios Monster Music, me escribieron, me dijeron, Dani, fíjate que hemos estado checando tu proyecto, todo tu trabajo y nos encantaría que estés dentro de los nominados. Hay otros cantantes, músicos que han estado esperando por más tiempo, pero pues nosotros quisiéramos ya colocarte dentro de la categoría en estas premiaciones y para la gloria de Dios ya estoy nominada como mejor artista woman mainstream, junto con una cantante que tiene mucha trayectoria que se llama Yuri. Ella ha ganado muchas premiaciones, tiene una trayectoria grandísima. Yo nunca me imaginé que iba yo a poder estar nominada con grandes cantantes como por ejemplo lo son ella y para la gloria de Dios he visto la respuesta positiva positiva de parte de muchas personas que a lo largo de este tiempo me han escuchado, han visto mis entrevistas, mi trabajo, apoyarme. Igual les invito a que vayan a la página de los premios Monster Music Awards o igual lo pueden checar en mi página de Facebook, ahí deje el enlace. La dinámica es de que ustedes ponen mi nombre varias veces, las veces que quieran ahí en la publicación donde está como mejor artista woman mainstream, ponen mi nombre y ya con eso yo tengo posibilidad de ganar esta premiación. Esto es efectuado en Ciudad de México. Entonces ya saben, entonces las personas que quieran, los hermanos que quieran apoyar, a Dani Noemí Vázquez, entran a Monster Music Awards, también lo pueden encontrar en la plataforma de Dani también, ahí está el link, entonces compartan, dale like y bueno, apoyemos, ¿sí? No importa si es de México o de Chile, pues es importante porque hay que apoyar el talento, bueno voy a decirlo, el talento nuevo, el talento que recién tiene poco tiempo, que ha salido hace 5 o 6 años y necesita el apoyo porque no es fácil grabar una canción, no es fácil grabar un disco, cuesta dinero, inversión, tiempo, entonces y de una otra forma, pues eso les ayuda a que sus seguidores en el YouTube, ¿no? Bueno, se pueden monetizar y bueno, y con eso, ¿no? Porque la mayoría hoy en día monetizan su video y con eso mismo a mí pagan su grabación, entonces parte de, entonces les animo que le apoyen entonces a Dani, ¿sí? Ya que ya me imagino que Dani sí va a decir que sí, de lo que ya le estoy proponiendo, entonces debe ser mente en interno, vamos a conversar a ver cuál sería la hora, ¿sí? Y bueno, Erika, mañana, si mañana sí ya tenemos la secuencia de salud a las 5 y media, ¿sí? No se lo pierdan, el tema es la gripe, entonces mañana vamos a estar con eso de la gripe, hablando con este tiempo de frío, en que nos debemos cuidar y todo, y entonces con la licenciada Erika, también, este, hermana también de, ¿no? Este, amiga de otra iglesia, ¿no? Que estamos compartiendo, ¿no? Aquí, pues, nos está apoyando el programa. Bueno, Dani, este, para finalizar, este, manda esta canción y algo breve, ¿no? En cómo tú te inspiraste, Emanuel, y con eso nos despedimos, la canción Emanuel, ¿sí? Y háblanos, y pues tú misma manda la canción y nos vemos, chicos, el día de mañana a la misma hora de 4 o 6. Adelante, Dani. Sí, Dios les bendiga a todos los que se quedaron a escucharme en toda la programación y la entrevista, les presento esta canción que se llama Emanuel, es una colaboración que hice junto con mi amigo Michel Jan, esta alabanza es escrita por él, es interpretada por mí, pero les platico que esta alabanza nos habla de ese llamamiento que nosotros hacemos como pueblo cristiano de invadir lo que es nuestra ciudad, de invadir nuestros corazones, de darle gracias a Dios de ese regalo tan hermoso que nos dio de traer a su hijo para traernos salvación a la humanidad por medio de aquel sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Así es, entonces, nosotros nos despedimos y bueno, ya me quedo con interno con Dani y entonces, no se olviden mañana, tenemos también el culto de servicio de la iglesia a las 9 de la mañana en Aguac y a las 11 tenemos en la iglesia principal, en Girón Pedro Galo, cuadra 20, pasajista 120. Entonces, Dani, estamos ahí por WhatsApp y ahorita te llamo para conversar y nos vemos. Bendiciones y saludos para todo México. Bye, bye, bendiciones. Bendiciones y saludos para todo México. El salvador divino y poderoso. El salvador divino y poderoso. Él demostró al mundo humildad y por misericordia nos trajo con la verdad. Yo no puedo pagar, no puedo. Su sangre pagó por mí, tomó mi lugar. El salvador divino y poderoso. 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 Oh, veñame de la casa De la casa de David Oh, venga Ven y líbranos con tu poder Oh, Adonai Oh, Adonai, líbranos de la oscuridad Que brilla en nosotros Tu eterna luz Y que tu resplandor nos alumbra Ahora y para siempre ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!